En muchos países, especialmente en estados autoritarios, países en transición o en situación de posconflicto, la gente desconfía de la policía. Y en lugar de proveer seguridad y proteger a los ciudadanos, crean más miedo y desconfianza. A veces también hay diferentes actores armados presentes en las comunidades al lado de la policía, lo que genera más temor. Para contrarrestarlos, el gobierno, las élites locales o las comunidades a veces crean vigilantes o pandillas para proteger sus propios intereses. Esto conduce a más violencia e inseguridad, y es siempre la gente común la que sale perdiendo. La policía comunitaria puede resolver estos problemas. La policía comunitaria significa que la policía está presente para prevenir crímenes. Los agentes son accesibles y la gente confía en ellos para que denuncien crímenes o amenazas. Puede consistir en compromiso directo para evitar la escalada de problemas, consultar a las personas, identificar las amenazas a su seguridad y bienestar y resolución conjunta de problemas con las comunidades. Y acuerdos concertados con las organizaciones locales, hacer frente a las nuevas amenazas y prestar servicios a las víctimas de delitos, incluidas las supervivientes de la violencia llamada doméstica, los robos o el extremismo violento. ¿Por qué es relevante un lente de género? Porque las mujeres, los hombres, niñas y niños pueden tener necesidades de seguridad diferentes porque se enfrentan a amenazas diferentes. Pero con demasiada frecuencia, las amenazas a las que se enfrentan las mujeres son ignoradas o empeoradas cuando la policía se involucra. Para ser eficaz, la policía necesita entender y ser entrenada para abordar estas experiencias. Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños también tienen información diferente sobre las realidades de las zonas inseguras. Si se les consulta, pueden ayudar a reducir los riesgos y prevenir los delitos. Pero en muchas culturas, la policía está dominada por hombres, a menudo de un sector de la sociedad. Muchos sectores de la población pueden sentirse asustados y prevenidos, lo que les impide hacerlo, especialmente a las mujeres, hablar con la policía. Por lo tanto, si la policía comunitaria se establece, teniendo en cuenta las cuestiones de género y la protección de los derechos humanos en su centro, también aumenta la confianza del público. El aumento de la diversidad étnica y de género en la policía mejora su capacidad para responder a las necesidades de la comunidad. Las investigaciones demuestran que tanto las mujeres como los hombres responden mejor a las mujeres agentes de policía. Las mujeres agentes también son mejores comunicadoras. A medida que la gente se siente más segura y protegida, la legitimidad del Estado también aumenta. Finalmente, las mejores fuerzas policiales deben reflejar a las comunidades a las que sirven. Seis pasos para asegurar la sensibilidad de género en la policía comunitaria. Uno, asegurar que las políticas y leyes que gobiernan a la policía ten prioridad al espíritu de servicio y a la inclusividad. Dos, mantener un diálogo regular con las personas de la comunidad y las organizaciones para identificar las malas prácticas, las nuevas preocupaciones y las soluciones compartidas para resolver los problemas y generar confianza. Tres, brindar capacitación sobre cómo hablar con las sobrevivientes de la violencia. Cuatro, asegurar que las organizaciones nacionales e internacionales e imparten formación policial, integren las normas de derechos humanos en sus planes de estudio. Cinco, trabajar con los medios de comunicación para crear conciencia sobre la violencia cotidiana como la campaña Toca la Campana sobre la violencia doméstica en la India. Seis, y asegurar la financiación y el apoyo del más alto nivel para que los esfuerzos de la policía comunitaria no dependan de los voluntarios. El éxito de la policía comunitaria es un servicio que protege al público y no es una fuerza a la que haya que temer para que se alcance tanto la seguridad nacional como la humana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.